Televisa Presenta El Chavo del Ocho Interpretado por el super comediante Chespirito Con María Antonieta de las Nieves como Chilindrina Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Y Florinda Mesa como Doña Florinda Y Guadalajara 18 A ver señores apúrense No tenemos toda la mañana ¡Vamos pues! ¡Ya! Bueno, si no tiene nada de adentro Señor Señor, ya, espero dos Aquí tienen, se lo reparten entre ustedes dos Señor, ¿me puede decir qué significa todo esto? Le advertí que si no me pagaba toda la renta trazada Lo botaba del departamento Señor, señor, pero es que yo ya les tengo su dinero ¿Ah, sí? A ver Mire, ahí adentro se lo van Venga, pase usted Chilindrina Chilindrina ¿Qué pasó a tu extra voz? Mira ¿Qué? Este señor es igualito a uno que hay en tu casa Te veas Y la cama también es igualita a uno que hay en tu casa Y también el ro... Todos los muebles son igualitos a los de tu casa No son igualitos a los de mi casa ¡Son los muebles de mi casa! ¡Ya! ¿Y qué están haciendo aquí afuera? ¡Ay! ¡A lo mejor mi papá va a comprar unos huevos, chavos! ¿Y cómo es el problema, Siren? No, ya están reviegos ¡Vamos! ¡Lámonos a jugar! ¡Para! ¡Papas a la paz! ¡Ven, que ven, que ven! ¡Para que mañana podamos madrugar! ¡Ven! ¡Oy, chavos! Ahora vamos a jugar a los brincos Tú, tú hasta dónde puedes brincar ¡Uy, hasta allá! ¡Agua, crees! ¿Sí, les ves? ¿A ver? Mira ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya las tres! Tenía que ser el chavo del ocho ¡Dande! Señor, me juro, sé que yo tenía el dinero en mi cartera, señor Pero, pero... ¡Pues más le vale! Mire, voy a cobrar el dinero en los demás departamentos Luego regreso Sí, señor, sí, señor No tenga que ir No llores, chavo, no llores Oye, vamos a jugar ¿A qué hacer un campamento? Y que yo era la muchacha bonita ¡Híjole! Y que luego venían los niños Y que yo era el muchacho Y que llegaba Y con la pistola Y que yo... ¡Y el caballo! Y yo, sí, veo que yo era el caballo ¡Eso es tu caballo! ¡Voy con mi caballo, eh! ¡Que me salves! ¡Eso es tu caballo, chavo! ¡Siempre te andas trompezando! A ver, ¿pa' qué te sirven los ojos? ¡Para chillar! ¡No sé, ya me di cuenta! ¡Pero ya no vas a chillar! ¡Ve por tu caballo para que jueguemos a los indios! ¡No quiero! Oye, chavo ¿A qué están juegando, eh? A lo que no te importa ¿Eh? ¿Ya? Bueno, si te tocó la... ¡Muy caballo, caballo! ¡Muy caballo! ¡Muy caballo! ¡Muy caballo, caballo! Tenía que ser el chavo del ocho Ahora sí vas a ver Ahora sí vas a ver ¡Muy caballo! ¡Muy caballo! ¡Muy caballo, caballo! ¡Te voy a agarrar y te voy a despacer! ¡Muy caballo, caballo! ¡Te voy a despacer! ¡Muy caballo, caballo! ¡Chita, chiles! ¡Chilindrina! ¿Qué, chilindrina? Oye, chilindrina ¿No viste a donde dejé el dinero de la renta? Sí, papi Lo pusiste en un sobre de papel Y dijiste que lo ibas a esconder en algún mueble Ah, pues tienes razón, tienes razón Bueno, pero ¿en qué mueble lo guardé? Sí, padre, eso sí ¡Ay, chita, ayúdame a buscarlo! ¿Quieres? Sí, papi Tiene que estar por aquí a puerta Por... Por aquí tiene que estar Por aquí tiene que estar Por favor, por favor Alcánzale sus lentes, mi hijita Sí, papi Señor, por favor, perdóneme, señor Perdóneme No se hizo daño ¿Estaste bien? Perdóneme, estaba yo buscando el dinero de la renta, señor Yo ando buscando al chavo del ocho ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Ahí está lo malo que yo no le dije A usted Más le vale que encuentre ese dinero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me va a dar mucho cariño No tenga su idáctil Es el contrario, porque si no lo encuentra Yo lo encuentro Seguramente Tenía que ser el chavo del ocho En lugar de estar chidiéndome Deberías de ayudar a buscar el dinero ¿Cuál dinero? Un dinero que suena un sobre de papel blanco Ayúdanos a buscarlo, ¿no? Sí Va, va por acá a ver que está Ay, chavo del ocho Qué tarugo eres Eres tan tarugo, tan tarugo, tan tarugo Que si hicieran un concurso Para buscar al niño más tarugo del mundo Sí, ya sé Lo ganaba yo No Lo perdías por tarugo Bueno, miren, ya dejen de discutir, por favor Y sigan a buscarlo Sí, sí, señora Cuidado, cuida ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A buscar en nuestra casa, mija Ay, papá No te vayas a pegar en la frente Como el chavo del ocho Ya me vas a meter en tu concurso Yo ya me fijé que no hay nada, hija No hay nada que me pegue El chavo del ocho Cierra ese cajón Ay, 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 mi manita Mi mano, mi mano ¡Ay, ay, ay! 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 Tenía que ser el Chavo del Ocho. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué pasó, mi hijita? ¿Qué pasó? ¡Chavo! 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 El dueño de la vecindad te anda buscando para... ¡Fegarte, chavo! ¡Yo también lo he buscando! ¡Yo también lo he buscando para pegarle! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se metió en el ropero! ¡No se bajó, Kiko! ¡No, papá! ¡No se metió! ¡Sí, mi amor! ¡Sana, sana colita de rana! ¡Hasta mañana! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que el Chavo del Ocho está en el ropero! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡No me digas! Pues con permiso, ¿por qué de esto no se salvan? ¡Que lo dejo de todo! ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Dónde está el Chavo? ¡Chavo! ¡Hasta que descansé de chavo! ¡Órale! ¡Órale! ¡¿Para qué no se salga?! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué es eso! ¡Hora, qué recuerdo! ¡Yo dejé el dinero arriba del ropero! ¡En mi ocasión no lo encontraba! ¡Aquí está el dinero! ¿Qué, qué dueño? ¡Aquí está el dinero! ¿Cien? ¡Doscientos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!